Saludos afectuosos y bienvenidos a esta sección de conocimiento de uno mismo. En esta ocasión voy a trasladaros un truco especial de respiración para los que padecéis insomnio, no dormís bien, porque gracias a esto podréis dormir casi instantáneamente. Se trata de una técnica conocida como 478 y que está basada en ejercicios que se encuentran en el yoga con el fin de controlar el estrés y la ansiedad. Esta técnica, como digo, que es conocida como respiración 478, fue desarrollada por el doctor Andrew Well, médico capacitado y fundador del Centro de Medicina Integrativa de Arizona. Y está basada en ejercicios que se encuentran, como acabo de decir, en el yoga con el fin de controlar el estrés y la ansiedad. La respiración 478 es posiblemente el método de relajación más poderoso que hay. Y es muy simple, la verdad es que no requiere equipo ninguno, lleva muy poco tiempo, no cuesta nada. Sigue cuatro pasos que son muy fáciles, no? Así es como se practica, fijaros. Primero en el paso uno vais a inhalar tranquilamente por la nariz, mientras contáis hasta cuatro. El paso dos consiste en retener la respiración, mientras contáis hasta siete. Después de ello, sopláis el aire por la boca de forma audible y con fuerza. O sea, el aire retenida. Y el paso cuarto, el último, repite este proceso durante un total de cuatro ciclos de respiración. Es decir, son estos tres pasos y esto lo hacéis cuatro veces. Y ya, es suficiente. La velocidad con que lo hagáis no es realmente muy importante. Lo importante es mantener esa relación 478 entre las diferentes fases, no? Se trata de una técnica que debéis practicar regularmente, al menos dos veces al día, para beneficiaros por completo. Y podéis hacerlo con más frecuencia si así lo veis necesario. Pero en general, dos o tres veces es más que suficiente. Y nunca más de cuatro ciclos de respiración a la vez. Pueden pasar de cuatro a seis semanas antes de que notéis un cambio fisiológico consistente debido a la práctica. Y con el tiempo, pues, podría ayudar a reducir incluso el ritmo de la presencia cardíaca, disminuir la presión arterial, mejorar la digestión, la circulación y ayudar a conciliar el sueño. Según Patrick McKeown, un destacado experto internacional en respiración y sueño, y autor de libros que han sido superventas, como The Oxygen Advantage, La Ventaja del Oxígeno, cambiar la respiración puede tener un impacto profundo en nuestro estado físico y mental. Porque con los ejercicios de respiración uno puede regular hacia abajo y hacia arriba, dándonos el control sobre cómo reaccionan nuestras mentes y cuerpos a los estímulos externos. Por eso, para el sueño, la respiración y la salud mental, esta respiración funcional es fundamental. McKeown, de hecho, afirma que las personas que pueden reducir su frecuencia respiratoria alrededor de tres respiraciones por minuto, como durante el ejercicio este que os propongo, 4-7-8, la exhalación prolongada ayudará a activar la respuesta de relajación del cuerpo. Y así, practicar esta técnica de respiración antes de acostaros no solo os va a ayudar a conciliar el sueño, sino que mejorará notablemente la calidad del sueño y cuando se practica con regularidad, conducirá a una mejor calidad de vida en general. Ya lo veréis. O sea que esto es importante que lo tengáis en cuenta. La técnica 4-7-8 siempre funciona. Intentadlo y ya me contaréis. En fin, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar. Nos encontramos en el próximo segmento de Conoceros a Vosotros Mismos.